Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intente Te tocó perder Olvida ya el ayer A su mente También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé No se No se No se No se va a aceptar Téngame paciencia, hombre No se va a aceptar Me muero por ver Tus ojos al volver No se va a aceptar Tú por aquí Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso que Pues te amo bebé Te llevé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida 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 Y al ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tenga Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que ser Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hazme También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Tienes que volver No se que hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Tienes que no se arreglan No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tú por aquí Yo por allá No Mozobo Tú por allá Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También es cojo de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También es toco de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida y al ayer Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé Te llevé a Chanel También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuentos de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Tienes que entender Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí o por allá Te recordaré Te recordaré Que nunca ya te podré ver Y eso que Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También es Tokyo de Cartier Y un día se me fue Para un día Para un día nunca y a volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Tienes que entender No queremos reconocer No queremosmumbles Ténganme paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También es Coquio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que entender работemos toma T Tenga Tama 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 Canta Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Te asumí También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Ayer Tienes que entender También te quería ver Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día Para un día nunca y acabar Y volver No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que oigan Sonido Música Sonido Música Tuenos Tienenme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También me escogió dejar piel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos me bebés Algo bien Más que bien Más que bien También te quería ver También te quería ver Y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También me escogió dejar piel Y un día se me fue Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famosos me bebés Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Tienes que asumir También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Sentir No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También me escogió de cartón Y un día ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También es Tokio de Cartier Y un día se me fue Para un día y nunca y acabar No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes paciencia, hombre Tienes paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé Que llevé a Chanel También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tengame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes Más que bien También te quería ver También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También me escogió de cartel Y un día se me fue Eh Y общ plártel